Hoy, costillas de cerdo a la caja china Le pondremos un marinado hecho de jugo de arándanos, sal, pimienta, ajo y pijo Al día siguiente, lo pondremos encima de la bandeja y con el carbón bien prendido lo pondremos adentro de la caja china Una hora después le damos vuelta y lo dejamos por una hora más Miren como va quedando eso Después de dos horas ahora si ya tenemos las costillas cocinadas por dentro Así que le daremos un sellado a fuego fuerte Miren nomás, ese doradito se me hace agua en la boca Ahora si tenemos las costillas listas, se cortan como mantequillas, quedaron increíbles